Este retomo, este retomar estos encuentros en Davos que como Luisín apuntaba, habían sido suspendidos los dos últimos años como consecuencia de la pandemia. Miren aquí, ayer hablamos abundantemente sobre el tema eléctrico y hoy, como habremos venido presentando, tendremos con nosotros al Ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, que atendió muy cortesmente nuestro llamado de venir y compartir con nosotros lo que está pasando en el sector desde su visión, a partir de nuestra perspectiva muy crítica de lo que está ocurriendo. Yo hoy veo en un medio dos noticias que realmente son una ridícula y otra lamentable. Por un lado, el listín trae como principal información que el DNI investiga causas de salida de las plantas. Miren, hay muchas formas de hacer el ridículo, muchas, pero esta es una, miren, de premio, de reconocimiento. El DNI, que parece que no tiene oficio, no tiene que hacer investigación de por qué las plantas se salen o por qué hay apagones, porque el DNI, primero que nada, está para otra cosa. Y segundo, está para otra cosa y de eso eléctrico debe saber entre poco y nada. Pero además de eso, es como darle un perfil que ni siquiera las vocerías anteriores del gobierno, las vocerías que han estado manejando el tema desde el gobierno, se han atrevido ni siquiera a tocar por soslayos, que sería a partir de que hay una conspiración montada para afectar al gobierno. O sea, aquí se han dicho barbaridades tan grandes como que fue el gobierno pasado. O sea, que los apagones de ahora, de dos años después, se deben al gobierno pasado. Se ha llegado ahí. Y todavía Celso Maracines sale con una pachotada parecida a hoy, que es lo que digo que es lamentable, las otras noticias que veo. Pero lo que esta información que una fuente le revela al Listín, que imagino que fuente es, lo que evidencia es que lo que se quiere dejar entrever desde el gobierno, o déjenme no generalizar, desde ese departamento del gobierno, es que hay una conspiración, que hay un boicot para desestabilizar al gobierno con los apagones. Es como si hubiera alguien desde el sector público eléctrico o sector privado que está detrás de eso. Cuando lo evidente es que quienes dirigen la actual política gubernamental en materia energética vienen tropezando desde el día cero con decisiones incorrectas que le han llevado a punto como el que nos encontramos. Entonces, si van a investigar algo, si fuera verdad, que comiencen investigando los funcionarios que dicen que el presidente hay, que tal vez son los primeros que tendrían responsabilidad sobre eso. No, pero mira, eso no es la primera vez que el DNI actúa en ese tipo de cosas, porque recuerden que la energía es materia de seguridad nacional, y en otros casos anteriores se han presentado boicot, apagones programados para presionar al gobierno a que pague. Y ahora salieron cinco plantas juntas. Eso es de interés de los organismos. O sea, ¿a usted le parece que es un boicot? No, no es un boicot, no, que lo veo como normal que esa gente diga eso. Digo, están investigando qué pasó. Hay un complot para usted. No. No, no, un segundo. Buen día, compañero. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Yo pienso que Freddy no está tan... Un complot para usted también. Yo creo que Freddy no está tan perdido. Un complot también. El tema de la energía eléctrica es un asunto de seguridad nacional, de estrategia nacional, la versión que está manejando alguna gente en el gobierno, bueno, son dos. Una es que esto se ha producido por impericia, por una falta de previsión de parte de los técnicos, de los funcionarios del gobierno que están manejando el sector eléctrico, o que alguien se beneficia cuando el gobierno le obligan a comprar en el mercado spot. Alguien recibe un dinero cuando el gobierno de repente se ve en la desesperación y tiene que ir al mercado a comprar a la gente, incluso que tenía planta pagada. Al precio que... Este es el precio, este es el precio, y lo voy a comprar. O sea, esas dos teorías pudieran tener sentido a partir de lo que ha ocurrido históricamente, lo que Freddy señala. Sí, históricamente dañan las plantas, entre comillas, para obligar al gobierno a pagar, o ahora pudieran dañar la planta para obligar al gobierno a ir a un mercado, el mercado puede comprar ya a un precio X en la desesperación del gobierno para responder a un problema que le genera una crisis social y política terrible a la administración del presidente Abinader. Creo que por los antecedentes que tenemos, y además por el tipo de gente que maneja, o ha manejado históricamente el cartel eléctrico, eso tendría, pudiera tener mucho sentido, en mi opinión. ¿A quién van a investigar? ¿El Palacio? Pudiera ser. En todos los casos, en todos los casos, pudiera ser que gente con interés en el negocio eléctrico esté quitada en Palacio, o esté tomando decisiones importantes en el sector eléctrico, pudiera ser, yo no lo detarto. Aquí hay, bueno, eso no se falta el DNI. Para eso el DNI no se falta. Para ninguna palabra es el de Pará. Un grupo económico identificado. Una sola observación. Yo puedo ayudarle en eso. ¿Que le pregunten a quién lo nombró? Al primero en que se interroga... Pero mire, nombrado fallidamente. Al primero en que se interroga, entonces, ¿el que lo nombró? Hay una teoría basada en eso que yo estoy planteando, que yo la he escuchado en las últimas horas en tres personas distintas. Digo, pero por Dios, no puede ser. Gente del sector. Pero yo digo, quizás el DNI no sea necesario, ¿verdad? Ahí coincido con nosotros. No, pero un segundo. Quizás no sea necesario. Pero yo tengo una observación chiquita, pequeña, a estos comentarios muy interesantes, que van y vienen, y serán por fuentes que siempre se tienen aquí en esta mesa. Si es el DNI, que yo tengo entendido el DNI, no hay que hacer toda esta cosa. El DNI se investiga, investiga, pam, pam, esto es lo que hay, entrega. No hay que hacer esto, que el DNI está... Inclusive el DNI está relacionado con el secreto, con la investigación. No hay que anunciar, voy a investigar, es como que tú le digas, vamos a allanar la provincia tal. No. No, si hay esas situaciones que en el... Hay quienes le llaman el cartel eléctrico. Si hay todas esas situaciones que le dan. Porque Freddy citó un dato interesante. Salieron cinco al mismo tiempo, después de que tuvo Astacio aquí. Le salieron dos. Porque, bueno, la información es que son cinco. Hay dos. Las otras son plantitas eléctricas. Son... Bueno, pero son plantas. Pero bien, aquí salió AES y Catalina. Pero antes de eso, había señalado aquí a Andrés Astacio que ya se iba a poner en funcionamiento Catalina y... El 30. El 30 y prácticamente otra ahí. Y después eso se aumentó. A veces uno oye eso y tiene que ver con los pagos. Dijeron que estaban al día. Entonces, no hay nada de eso. No entiendo qué se está moviendo en esto. Lo cierto es que hubo un mar de apagones y lo cierto es que... Y una reacción de la sociedad. Y una reacción ahora. Hay que ligar todas las cosas. Hubo mala administración en el sentido de la planificación. Ese es un punto. Hay gente que están embromando con eso políticamente. Eso sería... Pero si se va a investigar, háganlo y digan, miren lo que hay aquí. No hay que estar anunciando la investigación. Mira, yo le borra a Soto y al DNI. Te lo hay que ir a investigar. Ahora, eso es lo fácil. A ESA Andrés, como todas las plantas, ¿verdad? Tiene que parar. Paran una vez al año o dos veces al año, una vez cada cinco meses. Depende del tipo de mantenimiento. A ESA, y eso no es como mantener... Eso no es como llevar un carro a un mecánico para tener una goma, no. Tú contratas con tiempo un mantenimiento y lo informas al sistema interconectado para que se tome las previsiones del lugar. ¿Verdad que sí? A ESA tenía su mantenimiento planificado. A ESA Andrés, que produce 300 megas agar natural, tenía su mantenimiento planificado para abril. Del 2022, con tiempo, entre abril y mayo. ¿Verdad? Ahí no hay problema. Sí, las demás plantas funcionan. Porque hay un parque frío que funciona. Que es lo que prendieron ahora, lo que se llama parque frío. Fue lo que prendieron ahora. No fue que contrataron plantas, nada. Ese es el stock. Ese es el stock que hay ahí pendiente, por si hace falta que entren plantas o que sean más caras para cuando salen las más eficientes como Andrés o Catalina. Lo que pasa es que Catalina rompió. Exacto. Y se fue un mantenimiento mayor. Ayer, esto el Coma me envió los documentos de urgencia, llamando a las licitaciones, corriendo. ¿Por qué rompió una tubería de escape, de enfriamiento? Lo explicaba Jaime Díaz Escudera. Ayer hay un artículo también en el Sting Diario. Ahora hay una discusión de quién fue la culpa. Si la culpa de lo que ocurrió en la central termoeléctrica 1 de Punta Catalina corresponde a la administración pasada, porque lo que Celso Márrez Ciri... Y es el grave error que están cometiendo. Hace dos años de eso. Hace dos años de eso. Y dice Celso que ahora por un manejo inadecuado se dañaron los filtros y llevó a Punta Catalina a uno a lo que ha ocurrido. Dice don Celso. Entonces digo yo, pero hacen dos años de eso, por Dios. Y esto es un país de tarabos. El error es estar ocupando al gobierno de que hace dos años... No, pero lo de Celso es para... Si el presidente... Eso va a quitarlo de un decretazo. Eso va a quitarlo ahí mismo. Pero no solamente entra en un debate bajo, rastrero. Hablando de que... Que ganaba un millón de pesos. Un millón de pesos, no sea nada. Una rastrería de él. Una rastrería de él. Pero no solamente entra en ese debate rastrero, sino que vuelve a decir... Tiene lo timbales de decir que esa ruptura en marzo del 22 que revienta una pendejada ahí porque no están haciendo mantenimiento bien aparentemente o no manejaron bien la planta, o pasó. Hay veces que los barros se rompen. Se rompió. Ah, no. Es porque aquellos que están dos años afuera no lo hicieron. Cuando ustedes lo que han hecho ahí todo el tiempo, y en esta parte no es culpa de Celso porque él llegó más tarde, pero lo que han hecho ahí es desmontar legislaciones que costaron muchísimos millones de dólares en carbón porque no quisieron continuar una legislación que eventualmente el carbón se encareció en tres veces más caro. Lo están comprando hoy que como lo hubieran comprado si acaban esa legislación que se había iniciado. despedir muchísima gente competente que había ahí. Es verdad que eso lo hizo Canario, el que estaba antes, que llegó ahí a desmontar todo lo que había para justificar un informe que él hizo. Pero la verdad es que las consecuencias que están pagando son por ustedes, por su gestión. Entonces, ah, no son los otros. No, hombre, no. De verdad que... Dani decía ayer y yo lo comparto. Ahora lo comparto muchísimo más. El presidente no está bien servido en materia energética. No está bien servido. Y yo creo que esto de Celso, que ayer por primera lo decía con nombre y apellido, ya me da la oportunidad de incluso ampliar más. Si el camino que el presidente va a elegir en el sector eléctrico es llevarse de este clan, va a fracasar. Estrepitosamente. Y cuando se fracasa, en un área tan importante como esa, no fracasa un presidente, fracasa un país. No es el presidente que va a fracasar, es la república que va a tropezar otra vez con la misma piedra. Esto, yo te digo, la verdad, a mí me pareció esta declaración de Celso Marazzini más allá de penosa, rastrera, y justificando una barbaridad que fue por culpa de ellos que la situación se produjo en el país, lo que se produjo con los apagones, que el gobierno entró en una situación tan mala de imagen, con protesta ratico en la calle, y cuando vienen con esta pachotada a echarle la culpa a los otros, en vez de hacer un mea culpa mínimo, ¿qué es lo que está pasando por ahí entonces? ¿Qué gente así no le puede servir un presidente? Decía Jaime Aristi ayer que algo que me llamó muchísimo la atención era que Punta Catalina no tenía, o sea, la termoeléctrica 1, no tenía dos o tres semanas fuera de servicio, sino que lleva dos meses. decía Jaime Aristi en el día de ayer, y que la situación se complicó cuando también salió a Andrés por el mantenimiento que tenía programado, entonces me sorprendió, o sea, que dijera que eran dos meses y no dos semanas como creíamos, a partir de los apagones que habíamos tenido en los últimos días, eso me sorprendió, ya lo había dicho, el tema de los técnicos, algunos que se fueron, cuando llegó la presente administración y otros que los han suspendido, que los han cancelado en sus funciones y que no ha sido un tema de, que no ha sido un tema de mantenimiento, sino la falta, sino por mal manejo, eso fue lo que más me preocupó, o sea, que no era que había un mantenimiento programado para esta fecha, porque tampoco se va a durar dos meses en un mantenimiento, que no era, que no es un tema de mantenimiento, sino la cancelación de esos técnicos, o sea, los expertos, en manejar el tema de la termoeléctrica, de la que está todavía fuera de servicio, y que se complicó al salir también a E.S. Andrés, ahí fue que se complicó más la situación, pero que no ha sido un tema de mantenimiento, o sea, que no es cierto que está fuera de servicio por mantenimiento, sino que lleva dos meses. Se rompió el 31 de marzo la tubería esa. Que lleva dos meses y que es un tema del equipo técnico, o sea, que da el suministro, o sea, que trabaja en el tema y que no es un tema de mantenimiento, o sea, que el gobierno central, el presidente, Luis Abinader, o le están hablando mentira, no le dicen toda la verdad de lo que está sucediendo, situación que es muy grave la situación. No al presidente, al país, que están mintiendo. Imagino que el DNI también investigará eso, también le dirá eso, porque ese informe va al presidente de la república, le dirá que no es un tema, que no ha sido un tema de mantenimiento, sino que la termoeléctrica tiene dos meses fuera de servicio. Bueno, es el país que están mintiendo, lamentablemente. Todo eso contrasta con el esfuerzo que hace el presidente de la república para quedarle bien al país. el presidente se esmera trabajando jornadas largas con preocupación permanente por temas muy sensibles, pero evidentemente que cuando esto ocurre, caramba, qué mal le hacen al país, qué mal le hacen al gobierno y qué mal le están haciendo al presidente de la república. Pero parece que el presidente Abinader tiene un defecto que es, parece que habitual entre los presidentes, que le coge con gente y se enamoran de gente. Eso es humano. Eso es humano. Es humano. Pero enamórate de la gente que te da un servicio. Tú tienes que ver un resultado. Pero le pasa a todo. Si tú encuentras cualquiera, tú vas a encontrar uno o dos que tienen esa, con quien los presidentes tienen esas debilidades y los dejan ahí. Y que le cogió con eso. Le cogió con eso. Y les creen toda su vaina. A pesar de que la historia está ahí. Está ahí. La historia está ahí. Y los resultados. Y tiene más de uno que le ha cogido. Y los resultados. Miren, Kiko Tabar me gusta, Kiko Tabar. Kiko Tabar. Kiko Tabar.